Bueno, espero que salga esta transmisión bien porque recién estaba contestando y se cortó la señal Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Un hombre me consulta recién, esto es respondiendo a un comentario, ¿no? Y me dice, después de un año fabuloso con mi pareja, hermoso, nos separamos, yo tuve un episodio de violencia Con ella nunca antes me había pasado Fui a un tarotista, me dijo que una mujer que yo rechacé hace un año me hizo una velación Y por ende, esa mujer sostuvo y reforzó la velación para asalar a este hombre durante un año Entonces lo que quiero es limpiarme, quiero, es que, ¿cómo uno se va a limpiar? Va a encontrar las causas reales de por qué la pareja tronó, entró en crisis Uno actuó de una manera violenta físicamente si culpamos de una supuesta brujería a una mujer que en realidad no tiene nada que ver con el asunto Pero es que yo la rechacé Pero, discúlpenme, una mujer que tú rechazas porque no quieres tener una relación Necesariamente la convierte a esa mujer en una mala persona que te va a hacer magia negra Que te va a salar y que te va a desear lo peor Y te va a sostener ese trabajo durante un año tan importante, te crees tú Por eso, a veces el ego hace que nosotros no podamos enfocar en las causas reales de una separación Entonces buscamos un culpable fuera Esta es la verdad para mí Ahora, supongamos por un minuto algo Supongamos si, como este hombre le dijo no a esta mujer Hace un año esta mujer empezó a trabajar la magia negra y a gastar dinero, tiempo y energía Entonces la persona dice, ve Rodrigo, me están haciendo magia negra Y yo digo que la magia negra va a entrar o te va a afectar si la relación está mal Si la relación tiene una mala comunicación, si la relación se bloquea Entonces, por ende, aunque hubiera una magia real Previamente la relación estaba en crisis, bloqueada, quebrada Y de hecho, si la persona cuenta la historia esta Que dice que todo esto malo que hice yo hasta empujar a mi pareja Es producto de la velación Este tipo de personas son las que no se hacen responsables Ni entienden por qué hacen lo que hacen Y les falta mucha sanación Y como no entienden, buscan acusar a otro Buscan decir, este otro me provocó esto En vez de decir, yo tuve un episodio de violencia Quiero entender por qué yo tuve un episodio de violencia Nunca tuve un episodio de violencia, Rodrigo, esta es la primera vez Entonces, brujería, que usted nunca lo haya tenido No significa que no haya una violencia interna Que haya una herida interna que usted no puede visualizar Y esa violencia se escapó, salió Porque había un bloqueo, porque había una crisis Porque usted se daba cuenta que estaba perdiendo a esa persona Que amaba, entonces usted reaccionó Pero si nos contamos la historia de una manera infantil Decimos no Era una relación fantástica, fabulosa, maravillosa Y una mujer resentida Simplemente porque le dije no Como si fueras tan importante tú Como si fueras el centro del universo Eres una persona más, un hombre más Una mujer más, como cualquiera Entonces la persona se puso a trabajarte durante un año A gastar dinero, tiempo y energía Entonces, me separó Es extraordinario esto No, es extraordinario que tú sigas con tu pareja Que sean una relación feliz Si ninguno de los dos entiende nada Y culpan a otro Entonces, hay que intentar entender Más allá de lo que suelen decir los tarotistas De que alguien te hizo brujería Que alguien te hizo un entierro Que alguien te hizo una velación La persona dice Pero es que las piezas encajan Rodrigo, ¿qué piezas? Y que como yo le dije no a una mujer Entonces ella me trabajó Vuelvo a lo mismo Que tú rechaces a una mujer Porque le digas Mira, no te quiero No quiero estar contigo No quiero una relación Amo a otra persona No transforma a esa mujer En un ser de la venganza Oscuro Que va a mover cielo y tierra Para joderte la vida O sea, no todas las mujeres son así No todos los hombres son así No todos los hombres son así Pero cuando no entendemos Siempre buscamos Que es muy propio de los seres humanos Buscamos un culpable Al cual achacarle todo Nuestro fracaso Nuestra falta de comunicación Nuestra violencia Que es un reflejo De nuestra violencia interna Que como no la vemos Decimos No, pero es que yo nunca tuve esta violencia No es la primera vez No Es la primera vez De violencia física Pero hay una violencia interna Que no está viendo Entonces voy a seguir Consultando el tarot Y si vos seguís consultando el tarot Y contás todo en esos términos Probablemente el 90 El 80% de los tarotistas Te va a confirmar Que te han hecho un trabajo Y que hay que limpiar el trabajo Y seguimos siempre con lo mismo Seguimos sin entender Como en este tipo de situación A veces se da Un retorno espontáneo Porque hay sentimiento Por un montón de cosas Que no vienen al caso Entonces las personas Que no entienden nada Hacen una limpieza Para sacar el mal Y a la semana vuelve el ex Entonces dicen No ve que yo tenía razón Rodrigo Hice la limpieza Saqué el mal Y volvió mi ex No, tu ex volvió Por otro motivo Y sigue sin entender Por eso hay personas Que no entienden Lo que está pasando Y trabajan En causas totalmente ridículas O que no tienen nada que ver Pero como se da El retorno de la pareja Dicen Que todas estas cosas ridículas Como le dice usted En realidad eran verdad Porque volvió La pareja puede volver A pesar de que uno Sea un estúpido Y haga muchas cosas tontas Esa es la verdad Porque hay gente Que hace cosas Muy tontas En la magia Hace rituales Todo clase de rituales Y oscuro Y vuelve la ex con amor Pero por qué vuelve Por los rituales No vuelve porque te ama Que es distinto A pesar de las tonterías Que haces tú Si se me nota Un poco enojado Tiene que ver con que Me resulta Molesto Que se culpe A una mujer De brujería Siendo que no tiene Absolutamente nada que ver Entonces Claro Es fácil Por las redes sociales A las amistades Decir No es que esa mujer Me ha causado esto Difamar a la persona Por eso hay que tener Mucho cuidado Antes de Culpar a alguien De algo Lo digo Del todo corazón Aunque se me Se me nota Que estoy molesto Con la persona Pero bueno Yo creo que en definitiva Igual lo que estoy diciendo Te puede ayudar Amigo querido mexicano A ver Porque por ahí Lo estoy diciendo De una manera un poco fuerte Pero esto te puede ayudar A ver y a entender Bueno a ver Quizá Lo que está diciendo Hay algo de verdad Entonces tengo que pensarlo Porque yo no estoy hablando De Venderte una limpieza Estoy hablando de Primero Acomodar un poco La mente La historia Que tú te cuentas A ti mismo Que es el primer paso Antes de cualquier ritual Magia O contratar un grupo Simplemente Que sea de utilidad Este video Que sea de utilidad ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.